Manda corta A ver, esto... A ver, claro, si no tienes que comentar que la ponen a dos parece mucho Si te vas a comprar... No, no... Normalmente no, pero... Normalmente no, pero... Normalmente no me pido con... Me pido en esos pantalones de... ...del Garza, porque para... Cuando iba a ser de chico, no es por mí, ¿eh? Pero... Ah, mira, no, no... Se ha eliminado... Se ha eliminado? Sí... ¡Ey, ey! ¿Dónde se ha eliminado? No, que tú has dicho, se ha ido al túnel rojo ¿Sabes, tío? Antes de lo digo... Antes se ha eliminado, ¿no? Es que se ve claro que los perros rápidos... Por ahí...